¿Quién tío vi venir una nube? ¿Cómo que quería llover? ¿Cómo quieres que te olvide? Si ahora te empiezo a querer Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Un abrazo por semana Y un besito en cadáver Ya sabías que era borracho Jugador en el villar Ya sabías todo mis misión ¿Qué remedias con llorar? En enero no hay claveles Porque los marchita el hielo Solo en tu huerto los tiene Por providencia del cielo Ya me voy, ya me despido Con sentimiento y dolor Voy a darle vuelta al mundo A vacilar con mi amor Con sentimiento y dolor Enero no hay claveles Enero no hay claveles Con sentimiento y dolor